¿Para cuándo el anillo? Ninel Conde continúa en la total pachanga en Turquía junto a su novio Larry Ramos. Con unas indirectas le dice, ¿Pa' cuándo el anillo? ¿Será que este es el regalo que quiere de cumpleaños? Mientras Ninel Conde está viviendo en un mundo completamente diferente al de nosotros, Giovanni Medina está en su casa, atendiendo de manera excelente a su pequeño hijo Emanuel. Y a través de redes sociales nos presume la gran relación que tienen. A pesar de todos los conflictos legales que tiene con su expareja Giovanni Medina, y todos los problemas legales que tiene su actual pareja Larry Ramos, Ninel Conde está feliz de la vida como si nada estuviera pasando. En estos días hemos visto como nuestra querida Bombón está pasándosela de lujo con un viaje total y completamente excesivo. Y por si fuera poco la actriz y cantante ya está pensando en llegar al altar con Larry. Hasta le pidió a él que se anime a darle el anillo. Esta sí es una mujer que es bien aventada que bárbara. Este 29 de septiembre Ninel Conde cumplió 44 años de edad. Aunque en realidad varios medios aseguran que Ninel está cumpliendo 50. Así es, ese es otro escándalo. Tal parece ser que Belinda le dio buenas ideas de mentir sobre su edad. A través de sus redes sociales Ninel Conde nos ha compartido varias sorpresas que su novio le hizo. En uno de los videos podemos ver como una habitación estaba repleta de globos, con el nombre de Ninel arreglos de flores, la bañera llena de espuma y rosas, velas aromáticas así como una postal que puede leerse. A través de varias imágenes compartidas en su red social pudimos ver también dos bolsos de diseñador. Por lo que nos llegamos a preguntar acaso todos estos detalles fueron por parte de Larry o habrán sido de Ninel para Ninel. Ya sabes con eso que de repente a las mujeres nos encanta darnos un gustito. ¿Por qué Ninel no hacerlo? Todo iba excelentemente bien, hasta que Ninel Conde envió una sutil, tremenda gran indirecta. Cuando Ninel se acerca a un platito que tiene fresas, ella en su historia puso la canción de Jennifer López la cual dice Ya lo tengo todo, pero ¿y el anillo pa' cuándo? Con esto de verdad podemos ver que o Ninel Conde en serio está demasiado enamorada de Larry y quiere casarse en cuanto antes, o de plano algo trae en mente, o está muy urgida por casarse nuevamente, o... la verdad es que no se me ocurre qué más puede pasar por la mente de Ninel. ¿Qué onda con esta decisión? ¿Qué acaso no está viendo todas las noticias que hemos dicho de Larry? ¿Qué no sabe realmente quién es esa persona con la cual está viajando? Ahora casi del otro lado del mundo está Giovanni Medina, este hombre que se ha vuelto un señorón, un hombre que en estos días se ha ganado el respeto de muchos. Mientras Ninel está vacacionando por Europa, Asia y por todos lados del mundo, Giovanni Medina ha estado en casa, y a través de un video demuestra cómo él y Emanuel mantienen una relación tan estrecha, en la cual hasta podríamos llegar a pensar que Emanuel ni siquiera extraña a Ninel Conde, pues porque realmente Giovanni pudo tener razón, y ellos ni siquiera convivían. A cada rato Ninel Conde publicaba algo de su hijo, pero ahorita... Suenen los grillos por favor, nada. Antes mínimo hacía una publicación diciendo, hijito mío, te amo, pronto estaremos juntos, pero ahorita... Candadito cerrado no ha hecho nada. ¿Por qué crees que pase esto? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que efectivamente Ninel Conde se quiera casar con Larry Ramos? ¿O únicamente lo está haciendo para generar más polémica? ¿Será que en verdad en este cumpleaños ella estaba esperando ya el anillo? ¿Será que Larry se lo dé más adelante? ¿Será que Larry tenga que empeñar algo más para sacar un anillo para que después se lo quite, lo vuelva a empeñar y le devuelvan su dinero? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.